Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna Ascendente Bueno, vamos a estar empezando con tu lectura Sagitario y vamos a seguir adelante Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, revelenme el futuro para Sagitario Sol, Luna Ascendente o Venus Bueno Sagitario, lo primero que veo para ti es que con tu ciclo de cumpleaños te vas a estar dando cuenta de la verdadera cara de algunas personas de repente tú tenías a personas sinceras, honestas, hasta incluso pues de tu familia y te vas a dar cuenta de la verdadera realidad pero te debes de cuidar mucho también pues de personas muy cercanas a ti, debes de cuidar mucho tu trabajo debes de cuidar pues mucho todo lo que vienes siendo si tienes una empresa, clientes, etc. Bueno pues tengo para decirte que pudieras estar emprendiendo como si fuera abuelo vas a estar quizás dándole la espalda a personas de tu familia, dándole la espalda a amistades, incluso a tus compañeros de trabajo y es como que tú te vas a sentir como con una presión, como que ay de repente pues esta persona pues me quiere estar asediando pues todo el día, me quiere estar pues mandando mensajes siempre o sea tú vas a estar buscando como si fuera pues la paz, ok principalmente si eres estudiante, principalmente si eres ama de casa tú necesitas como que descansar porque pues yo siento que tienes todo como muy acumulado en ti tienes que cuidarte mucho con el tema de la casa, yo siento que ya es un tiempo de que tú salgas de esa casa si no te has salido porque tú tienes muchas envidias y aparte pues de todo esto también hay un cúmulo como de estancamiento en esa casa que pues no te permite avanzar si has tenido problemas con el casero, con los vecinos, con las vecinas de repente incluso gastarse te ha hecho pues difícil a veces pues pagar las rentas si estás en una situación pues así este es el momento de tú cambiar ya pues cuando se acabe pues tu ciclo bueno cuando empiece ya tu ciclo nuevo de cumpleaños para que pues pudieras estar pues iniciando pues esa nueva vida incluso pues sale aquí que tienes algunos seres del bajo astral alojados en esa casa pero evidentemente esto es para las personas que tienen mucho tiempo viviendo en un solo lugar que pues no se han cambiado si tú has tenido pues problemas en el pasado de todo lo que viene siendo pues de repente parejas que te maltrataron parejas que pues de repente no te valoraron pues este es el momento como del cambio ojalá que puedas hacerlo yo veo que vas a recibir una sorpresa de cumpleaños y esta sorpresa pudiera estar siendo desde una persona que pues tuvo una relación contigo en el pasado se equivocó bastante contigo y como que se siente pues completamente arrepentida o arrepentido y de todos modos nunca pues te olvidó pues vas a recibir como si fuera pues una sorpresa con esta persona aquí yo veo aparte pues de todo esto que vas a conocer una persona del extranjero que va a estar apareciendo en tu vida y te va a estar ayudando mucho con temas espirituales mucha suerte con el 45, con el 25 y con el 02 te veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación en la cual vas a conocer una persona del signo de Virgo vas a tener mucha suerte con el número 75 con el 77 habla de que te urge pues una muy buena limpieza espiritual y pues la verdad pues habla de que hay una persona desilusionada pues por ti esto pudiera estar siendo tu pareja si es que tienes pareja o pudiera ser pues una persona que depositó pues mucha confianza en ti y que pues de repente pues se siente traicionada o traicionado por ti o de repente pues que piensa que tú te pudieras estar aprovechando de su buen corazón habla de que vas a conocer una persona del elemento de fuego aries leo sagitario esta persona pudiera estar llegando al fondo de tu corazón habla de que pudieras estar pasándola pues no muy bien por temas de casa porque te vas a dar cuenta que de repente pues tu pareja pudiera estar hablando con otras personas o te vas a dar cuenta que pues una persona se ha vuelto enemiga tuya o enemigo tuyo precisamente porque tu pareja pues ande haciendo cosas que no debería de estar haciendo vamos a suponer pues espiando o enamorando o no lo sé lo que sea te veo que pudieras estar con dolores de las rodillas te veo mucho el tema mental y el tema emocional parece que pudieras estar como pues muy llena o lleno de presión y te vas a sentir quizás un poco agobiada o agobiado pues por el hogar principalmente si tienes hijos pequeños yo siento pues de todos modos que vas a estar pues en una situación pues en la cual pudieras estar invirtiendo quizás en algo vas a estar pues pensando en hacer pues una inversión quizás o sea para sacar pues más adelante pues un beneficio yo siento que vas a firmar un documento yo siento que estás en busca de una casa nueva yo siento que pues pudieras estar firmando pues un documento pues nuevo y pudieras estar arreglando quizás una casa, una propiedad para pues revenderla ¿ok? en dado caso de que no te sientas pues muy bien yo te veo pues aparte pues de todo esto que te enteras del fallecimiento de una persona va a ser esto pues un poco lejos de ti pudieras estar pues dándole el pésame quizás a una persona que pues no tengas muy cerca como de tu vida tiene que ser esto como por teléfono o por un email te veo el número 82, te veo el 33 habla de que se te puede estar saliendo el pelo esto puede estar siendo por temas de la tiroides y vas a estar preocupado o preocupado por animales que pudieran estar siendo tus mascotas o de repente tus hijos te pidan de repente puedes comprar pues alguna mascota o vas a estar preocupado o preocupado por animales que estén pues en peligro cerca quizás de tu casa pero se te ve como un tema de animales te veo comprando ropa, te veo comprando maquillaje te veo aparte pues de todo esto planeando todo lo que viene siendo pues unas vacaciones de invierno puede ser o sea que tú tomes la posibilidad o tengas pues la posibilidad de tú viajar antes de que se acabe el año como pues para las vacaciones de diciembre habla de que pudieras estar pidiendo ayuda a un familiar y habla de que pudieras estar pues pidiendo como si fuera pues ayuda a una persona como de consejo ok, esto pudiera estar siendo un familiar o un amigo o una amiga pues muy cercana habla de que va a ser muy difícil para ti encontrarte quizás en esa paz que pues tú anhelas porque vas a recordar mucho las traiciones que viviste aunque tú tengas ya una pareja pues estable seria pero tú vas a recordar mucho cuántos te traicionaron en el amor cuántos te traicionaron en la amistad etcétera pero también vas a estar extrañando mucho amistades que tuviste de tu pasado que fueron muy importantes para ti y pues te vas a sentir quizás un poquito solita o solito esto principalmente si eres madre o padre soltero o soltera ok te veo el 37 yo veo que tú vas a estar como si fuera pues teniendo caminos abiertos veo muchas personas que van a estar llegando a tu vida para tu bien económico para tu bien pues espiritual y pues aparte de todo esto vas a estar comentando con otra persona algún caso de una persona que tú te sientas como identificada o identificado o apenada o apenado como por su situación si tú te has atrasado con la renta ok te pueden estar como metiendo pues una presión legal ok y pues esta presión legal pues evidentemente puede ser que te lleven pues a la corte o que tienes que entregar la casa o algo como por el estilo de todos modos yo veo que tú vas a estar pues en una situación en la cual definitivamente vas a tener pues un tema con la casa y pues pudieras estar ya decidiendo que no quieres vivir en ese lugar pudieras estar decidiendo ya que te vas a ir de ahí porque consideras que no hay una muy buena energía vas a tener un hecho curioso con un policía vas a estar teniendo como si fuera pues un hecho curioso con la autoridad debes de tener bastante cuidado si tu pareja pues de repente pues anda en malos pasos pues tú pudieras estar como si fuera pues en una situación pues en la cual definitivamente o sea vas a estar como pagando quizás una fianza o preocupada preocupado pues por el tema de que pues tu pareja pues la ley pues le ponga pues algún tipo como de situación de queja, de multa o algo como por el estilo tú debes de tener pues muchísimo cuidado con esto principalmente si tú sabes de una situación ilegal que está haciendo tu pareja que pues yo veo que esto se puede estar como que saliendo a la luz incluso te puede estar pues afectando a ti así que pues mucho cuidado abrir bien los ojos y pues a cuidarse pues también de esto recuérdate que los días más peligrosos que tiene pues una persona en todo el año son los días antes después de su cumpleaños y hasta un mes después de su cumpleaños así que cuídate mucho de este ciclo bueno decirte que pues si me oyes por spotify por ipos podrás ser por google podcast pudieras estarme siguiendo a mi red social principal que es youtube y me encuentras como soluciones místicas afirmaciones de riqueza lecturas gratis ganesha y oraciones místicas liberadoras aparte pues de todo esto pues pudieras estarme dejando un like para que youtube recomienda el video pudieras estarte suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 256 mil suscriptores y pudieras estar aparte pues de todo esto dejándome pues un corazoncito verde en los comentarios pues para yo saber que pues te gustó pues la lectura también pudieras estar dejándome pues una donación bueno pues aparte pues de todo esto decirte que vas a estar teniendo como si fuera dolores en las rodillas vas a estar pues sintiéndote como te dije pues muy triste tú vas a necesitar pues mucha paz mucho silencio como mucha soledad te va a fastidiar mucho de repente el ruido que hagan tus hijos el ruido que hagan unos vecinos el ruido pues que haga quizás o sea tu propia pareja que si pues estabas hablando mucho no lo sé pero tú te vas a sentir pues muy fastidiada o fastidiado de muchas cosas y debes de tener pues mucho cuidado con el estrés porque veo que te puede estar jugando pues una mala pasada la buena noticia de todo esto es que tú vas a encontrar una persona que te oiga una persona pues que tú puedas estar pues hablando desahogándote y que tienes que estar como botando pues el estrés pues yo te siento que vas a estar pues como si fuera pues en una situación en la cual tú estás demasiado como que bajo estrés si no es tu trabajo es tu pareja si no es tu pareja pues es todo lo que viene siendo alguien pues relacionado pues muy cerca de ti quizás alguna amistad que te esté cargando mucho con sus problemas y pues ya tú tienes suficiente con los tuyos para andarle pues oyendo pues cosas a los otros o estresándote de repente pues porque el otro pues ya no sabe cómo lidiar con su vida porque pues eso a veces pasa y tú vas a estar pues un poco cansada o cansado de muchas cosas así que Dios te bendiga mucho y pues yo te deseo todo lo mejor y feliz cumpleaños si ya pues cumpliste o vas a estar cumpliendo recuerda que vas a tener lecturas para diciembre para el 2024 y las tres bendiciones del 2024 por si acaso no lo has visto y las buscas en el playlist del canal también tienes lecturas los viernes de café y de cartas muchas bendiciones bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por Whatsapp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por Paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!